¡Aleluya! Sentí el amor, su intensidad Y me trajo en su rango y se fue sin lugar Y cuando doy nuestro amor, tuve que llorar ¡Aleluya! ¡Qué difícil es ir sin su querer! ¿Qué voy a hacer? Seguir esperando hasta el amanecer ¡Ay, cuando doy nuestro amor, tuve que llorar! Diosito, te pido que me ganas de besar Es toda mi vida y mi felicidad ¡Ay, cuando doy nuestro amor, tuve que llorar! ¡Buenas gracias!